Ya, tú no sabes, con todos los tigres y pilas entre el templo representando palomas Ve cogiendo un chin de esta vaina, mamagüevo Constantemente templos realizando importantes avances en el campo del hip hop vietnamita Tipos que parecen tipas de tanto que calibran nuestras rimas por todas las esquinas Pero sin paralelismo aquí domina Capicúa, se forma un juidero y vuelan hasta la hambre púa Dime, su mente está en oscuras con el underground Comercialmente ya están quemados Como yo hice antes de escribir este tema Que congela tu cerebro en fracciones de segundos Parra no cogemos y a palomo lo rompemos Despiadadamente, ya tú sabes, no inventes Porque te puede imar con este fockel demente Este fockel demente Quieren pero no pueden Entonces sienten esa sensación de impotencia en sus cabezas Y en todos sus terrenos van decayendo hasta el vacío Se les explota deprimido, todo por culpa del corvinus que le arrancó su ego Pendejo, date cuenta de que el moribundo te detecta lejos Porque tus hormonas son de homosexuales, tales cuales frágiles te hacen ser Debe ante mí lo que no te conviene ni un chin Así que averiguaste en el lío en que te metiste, jodiste con el templo Acabas de llevar el infierno a tu casa Lo que llevará a tu mamá a colocar la lona azul en toda esa área Igual a café por vaca para todos los malditos panas del templo ¿Por qué te ofendes? Si ya no tiene dientes para maticar el rap que te brinda este cliente Eres radio oyente, ratón insolente Cupi de potarro y un rapero del oriente Sé consecuente de lo que causó en el ambiente Terremoto, inundaciones musicales Que sobresalen en niveles internacionales La cual no está actualizado para llegarle Soy inimitable, considerado un en sí con pensamientos fatales Más te vale que conmigo no rebales Si me va a dar un fuertazo dame y no me amague Soy apellido Peña y no Pedro Corales Que sobresale en este arte como un diamante Que brillo con luz propia Trataste de esquivarme pero te golpeé cobarde Te quedaste sin pito y sin flauta Tocando lata en la esquina de la chamaca Que en tu vida está ausente Y ahora pertenece a este tu cliente Y ahora está consciente que eres un mequetrefe Un títeré sin interés de lo que es De mi tele a Luis como eh El templo te partió en tres No te cruces otra vez Te la puse Perro realengo Sal del medio o te quito Yo voy sin freno Mamá huevo El templo Haciendo rap Por ATV Templo Cavando por las subterráneas Quieras de los de Juan Como anticomercion en sis que somos Por ATV Templo 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 Gracias por ver el video.